Bueno, primero que nada, The Returnal fue un juego que la verdad que pasó bastante por debajo del radar de cualquiera de los reels de juegos, cualquiera de los reels de juegos, de los anuncios de Playstation 5 antes de que saliera la consola, y una vez que salió, también le dejaban como un lugar más chiquitito, ¿no? Pero eso es porque se viene el Abandoned. ¡Oh! Muy bien. Todo eso es gracias a Hassan Karamand. A Hassan Karamand. A Karamand. Pero bueno, no, obviamente el Abandoned todavía tuvo menos lugar que The Returnal porque lo pusieron por afuera. Pero sí hubo como gameplays largos que se empezaron a filtrar, que empezaron a mostrar, y se veía que el juego se movía muy bien, que tenía muchísima acción, y quedaba un poco, ¿cómo se llama? La pregunta de qué acercamiento tenía a distintos géneros, ¿no? También se había visto en una de las presentaciones de Playstation, se había visto algo que parecía algo como un Silent Hills, un P.T. 2. ¿Yo lo he visto? ¿Qué onda? Y no era más que una parte introductoria de lo que es la historia de este Returnal, que la verdad que la historia de Returnal casi que puede ser que son segundos de un... Ponele que capaz que se puede grabar en un minuto. Bueno, entonces son segundos que te van mostrando de a poquito en flashes, cada dos horas de juego, ponele. Ah, igual tenés los audio-logs, que eso soy más largo. Tenés los audio-logs, entonces es como que no hay una historia, no hay una historia. Lo que van a ver ustedes ahora en pantalla es lo que hay de historia de Returnal, que es un accidente que se vio en todos los trailers, en un planeta que se llama Atropos. La protagonista se llama Selene, es una marín condecorada, obviamente, encargada de una parte... ¡Posta, Selene la marín! ¡Selene la marín! ¡Nombre de programa! Pero con I, con I, con I, con Ilde. Selene la marín. Selene la marín. Con I, con Ilde. Condecorada, obviamente, astronauta, y bueno, recibe una señal, un ruido blanco, como se dice en el juego, y va en busca de esa señal, por más que le dicen que no tiene que mandarse ya sola, se manda, tiene un accidente, queda ahí. Aparece en este planeta, obviamente que estaba taggeado como de altamente peligroso, por tener mucha flora y fauna desconocida, y bueno, consigue investigar y se encuentra que empieza a encontrarse ella misma, ¿no? Como que no puede avanzar. Se encuentra ella misma muerta, no puede avanzar. Es como que vuelve, vuelve al ciclo. Cada vez que se encuentra ella muerta, vuelve al ciclo al momento del accidente. Vuelve a empezar. Es como un bucle temporal del que no puede salir, donde ella va encontrando mensajes que se va dejando ella misma, grabaciones de audio que se va dejando ella misma, tratando de un poco indicar cuál es el mejor approach para ella misma, para su misma persona que encuentra esos mensajes en el futuro. Entonces, bueno, ya a través de este planteo se hace bastante interesante, pero lejos de esto de ser un juego, uno de los pelijuegos de los últimos, no sé, 10, 12 años de Sony. Pelijuegos. Pelijuegos. Es un juego directo. No tiene nada de peli, un 2% al momento. Está el pelucaca y el pelijuegos. De peli no tiene un carajo, no tiene cutscenes casi. Se nota que, obviamente, el developer es Housemarque, un gran conocido de la película. Que me parece que vi un par de veces la peli Moon. No, 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 vi una peli de Netflix que era una serie de Netflix, ¿no? Seba te la va a contar. Estaba a saber esa serie. No, 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 yo no dije eso. Yo dije que la resolución del plot principal para mí tiene que ver con esa serie. ¿Ya lo terminaste? No, ni un pedo. Ni un pedo, es interminable el juego. ¡Pará, interminables! Seba es muy malo. Por más que jueguen no va a pasar nunca. Ese es el problema. Es muy difícil. Es jodido, es muy difícil. ¿Y cuál es el problema? No es raro de vos, Seba, que vos no sos manco. ¿Qué pasó? ¿Sabes que me parece que Seba, el bache de no jugar como por 5 años, más o menos, lo atrofió? Lo atrofió un toque, ¿eh? No, y lo atrofió jugar juegos que te llevan de la mano y nada más. Los pelijuegos. Y también. Y los pelijuegos. Sí, los pelijuegos. Sí, sí, sí. Las aventuras de Seba en los pelijuegos. La conjunción de no jugar nada más. Los pelijuegos me lo hicieron un poquititito, un poquititito más maricotas. Estoy más maricón. Estoy más maricón. Sí, sí. Ya mandé unos mensajes. ¡Chau, pero es muy difícil! Facu ya había pasado el primer voz, ¿viste? ¿Cómo hiciste, Facu, para pasar el primer voz? Facu tuvo una suerte que yo lo vi en el stream. ¿Qué suerte? Pará. ¿La toplanera? En el momento en el que a mí me mataron... No es manotas tampoco, ¿eh? En el momento en el que a mí me mataron, que me faltaba... O sea, hay un voz, el primer voz tiene tres barras, la tercera se pone picante, y me faltaba un 10% de la vida de la tercera barra. Sí, casi lo pasan. Imaginate, imaginate con la bronca que me quedé. A Facu lo mataron igual, o le quedaba un cachito más, pero hay un momento que te regalan como una vida extra. La agarró la vida extra y, claro, lo hizo bosta. Y estuvo muy bien. Si no lo aprovechaba, hubiera estado mal. Pero... Bueno, aclaremos que toda esta cuestión argumental es para acompañar un juego que es un roguelike, ¿ok? Que es importante definir... Sí, sí. Es recontra roguelike. Full, full roguelike. Yo pensé que iba a ser menos roguelike. Yo no me acuerdo la diferencia entre roguelike y roguelite. Light es la forma de decir que, digamos, que los elementos de roguelike son menos presentes que el resto. Es decir, tenés el ciclo, pero capaz tenés... Por ejemplo, el... Este es light, entonces, porque tiene cierta continuidad. No, el light sería... El light por excelencia sería el dead cells, por ejemplo. El dead cells es un roguelike. Sí, justo. Ahora, un roguelike hecho y derecho es el... ¿Cómo se llama este? Del que va jugando con los descendientes. Robelegacy. Robelegacy. Ese es un roguelike hecho y derecho. Me explicás, Guille, porque yo realmente no entiendo la diferencia. ¿Por qué Robelegacy es un roguelike y por qué Dead Cells no lo es? Porque, sí, espero no equivocarme. En Dead Cells, la mecánica de roguelike, por esa manera, si bien está presente, no es que vos haces lo mismo una y otra vez. Vas avanzando en una historia y vas avanzando en diferentes settings. Ahora, en un roguelike vos tenés un escenario cerrado. Por ejemplo, el diablo. Es decir, vos el diablo, tenés, bajás, el diablo 1 estoy hablando, bajás por las catacumbas una y otra vez. Hacés lo mismo hasta donde llegás más lejos, cada vez que morís, digamos. Y vas y te luteas a vos mismo, etcétera, etcétera. En un roguelike vos tenés la mecánica de que vas conservando las cosas de tu muerte, pero a lo largo de una línea argumental que va llegando a un fin. Sí. No, este no. Espero no equivocarme, pero ese sería, creo yo, la distinción. O sea, tienen toda la mecánica de un roguelike. Otro roguelike famoso hecho y derecho es el Risk of Rain, por ejemplo. Claro. El Risk of Rain es un roguelike hecho y derecho. Este tiene una historia, tiene una progresión. Podés arrastrar ciertas cosas, pero si te morís tenés que hacer de vuelta a agarrar. Ah, mirá, perdón. Nos asiste Megawaki con que roguelike puro puro también tiene un tema de movimiento por turnos. Movimiento por turnos. Bueno, en realidad eso yo creo que sería la definición más conservadora de roguelike. Sí, por eso dice puro. Él justamente puso puro mayúscula. Pero bueno, eso también hay una evolución que hace que el tema por turnos se escape. Porque, por ejemplo, en Diablo hay turnos escondidos, pero están los turnos. El Bending of Isaac es roguelike puro y no tiene turnos. Claro, bueno, también. Bueno, acá vos tenés tu progreso, pero en forma de que, por ejemplo, si vos una vez encontraste el power-up que te deja tener un tiro alterno, ¿verdad? De todas las armas, ya te lo quedás. Eso no lo... Ah, mirá, mirá qué tibio. Pero no tenés el arma. Eso no lo dejas. Sí, sí. Por otro, qué sé yo, encontrás una espada, que es tu forma de cerca, tu melee, eso tampoco se te va. Pero, todo lo que son las armas de fuego, las perdés completamente. Perdés el arma de fuego, perdés el proficiency con ese arma de fuego, que obviamente pega más. Cuanto más la vas usando, vas subiendo el nivel de cada arma y vas sacando más. También perdés cualquier tipo de power-ups y parásitos. Los parásitos son ítems que encontrás dentro del juego, que tienen como dos... Tienen un aspecto bueno y un aspecto malo dentro de lo que es la probabilidad. O sea, por ejemplo... Es el marcha en el obelisco. Fuerte, fuerte, pero no es cierto. Por ejemplo, te da un 10% más de daño, pero, qué sé yo, tal vez tenés menos defensa, por poner un ejemplo. Hay otros parásitos que te sirven. Bueno, los tres próximos tiros que vos recibas, los vas a recibir al 20% de lo que te tendrían que pegar. O sea, es buenísimo eso. Ahora se te va y vas a tener un 20% menos de vida cuando se te caiga, después de esos tres tiros, por ejemplo. Bueno, y así está lleno de cosas. Sí, tiene, digamos, todo este sistema de buff y de debuff, como le dicen también, o de pros y contras. Y generalmente las contras son salvables, pero durante un tiempo te las morfás igual. Es decir, en el caso que decía Seba, por ejemplo, vos tenés, no sé, que si te matan una vez, no te matan porque tenés un shield por un único uso. Pero una vez que lo usaste el shield, o sea, que te ibas a morir o te iban a pegar y ya está, te queda, por ejemplo, que tenés el menos 20% de vida que dice Seba. Pero ese menos 20% se queda como un ítem arriba a la izquierda de la pantalla que está ahí activado y cuando juntás 200 orbs de las monedas del juego, digamos, se te va. O sea, los puntos negativos los limpias jugando. El problema es que si vos, para obtener beneficios, te sobrecargas de puntos negativos, después levantarlos se ponen muy gede. Bueno, está bien. Está bien, es un sistema de recompensa. Aparte vos elegís. Vos elegís. Exacto, o sea, te dice, este ítem no sabes qué es, pero es muy bueno y hay altas chances de que te toque también una verdad. Es muy de roguelike eso, está bien, está bueno. Por eso digo que, más allá de definir exacto roguelike o roguelite, el elemento no es que es súper liviano. Está en la mecánica 100% presente y tenés los problemas de decisión y de administración típicos de este género o de estos géneros roguelite, digamos. Así que, están muy marcados. Sí, y ahí para complementar un segundo a Seba nada más y aclararlo por otros juegos que he jugado. O sea, agarrás el Morta, por ejemplo. Sí, perdón, te voy a aprovechar una cagadita pedo nada más. Una sola cagadita pedo. Arranca, arranca, arranca. Por favor. Cada vez que haces la introducción, dejá de decir que es rápido o interrumpís un segundito. No te entiendo nada cuando hablas rápido. Todos tenemos el turno para hablar entre todos, boludo. Cuando te toca hablar, vos te toca. Habla y listo. Despreocupate de tener que aclarar que es un segundito, un minutito, un... No, boludo, hablá. Hablá lo que tengas ganas de hablar. Dale. Gracias, me empoderó. ¿Me empoderó? Quería decir que... Habiendo jugado otros Roguelikes y agarrás, por ejemplo, el Morta, que en muchos juegos o muchos juegos modernos está como naturalizado que cada vez que reempezás la run podés tal vez mejorar mucho el personaje o tenés una experiencia o podés mejorarle como justamente en el Morta el ataque máximo permanente. Acá, como dijo Seba, hay cosas que se guardan de pasada a pasada, pero son solamente dos, que alguna sería, por ejemplo, la espada o el gancho, que son ítems que agarrás una vez por nivel y la verdad que son muy poquitos y aparte tenés un tipo de... No te cambian el... no hacen que vos cuando empieces de vuelta la run te los lleves a todos de uno, no, ni en pedo. Y un tipo de moneda que es una moneda muy especial, que sí te aguanta de pasada a pasada, después tenés otra moneda que solamente es por esa pasada en particular. ¿Por qué aclaro esto? Porque cada vez que empezás de vuelta empezás bastante en pelotas, no es que, ah, bueno, juego 20 veces y cada vez que juego subo de nivel. No, no, solamente te quedan las monedas, que igual es un recurso finito. Entonces, Roblox, Roblox. Es, o sea, está como... Sí, por eso, la parte light es eso que vos dijiste de que hay un fin. O sea, que en un momento la historia se termina y que podés arrastrar ciertas cosas, entonces no es que jugás siempre lo mismo hasta ver hasta dónde llegás y te moriste. Claro. Acá hay un fin. Los elementos, los elementos de historia que vos te vas encontrando no se repiten tampoco. O sea, no vas a encontrar dos veces el mismo audio. Los audios podés encontrar como 15, 20 audios en el primer, en el bosque, que es el primer setting que te encontrás y no son repetidos. Son todos diferentes. Una cosa que quiero marcar, perdón, Salita, es que justamente se nombraron por ahí y es un juego que yo mencioné porque me encantó, el Children of Morta. Y el Children of Morta es diferente porque no tiene como en este que vos cada run la empezás desde cero porque tiene niveles. Entonces, creo que son tres áreas, si no me equivoco. Entonces vos podés repetir un área, pero si lograste terminar un área... De hecho, el Morta es... Ojo que acá pasa lo mismo, acá también tenés un área que es el bosque, después vas al desierto. Si pasás el desierto, podés volver al bosque y del bosque pasar al Pueblo 2. O sea, no es que pasás el segundo nivel ya... Pero cuando arrancás, vos podés... Cuando arrancás la ranfa, Q, desde la nave estrellada, vos podés elegir directamente ir a la segunda área, directamente... No, tenés que pasar... No, pero la primera área, la de bosque, cambia. Cambia acá, es que habilitás una área nueva. O sea, está hecha a propósito para que puedas levelear un poco y agarrarte un par de perks para llegar al área que sigue un poquito más fuerte. Es eso también del mismo bosque. ¿Cómo cambia? Me querés decir que... No le llames bosque ni nada, llámale área 1 porque si no, no sabemos qué estamos hablando. El área 1, si solo podés ir al área 2, tiene un formato, tiene cierta tendencia a tener cierto tipo de estructura y enemigos. Si vos ya pasaste el área 2 y volvés al área 1, el área 1 cambia un poquito, si ya podés ir al área 3. Si vas al área 4, el área 1 vuelve a cambiar un poquito. O sea, se va adaptando un poquito. Pero la idea que... O sea, el concepto de que cambia, cambia siempre en cada run. ¿A qué te referís con qué cambia? ¿A qué es más chica? No, cambia. De repente, por ejemplo, agarrás un ítem y podés usarlo en esa área 1. Sí, es un embole. Como el bardo, dale. Sí, yo no entendí bien lo de que cambia, pero no importa. No, es que el concepto de que el área 1 siempre cambia en cada run... Pasa del principio. Claro, tengas 4 runs habitadas. Lo que dice Facu es que cuando vos agarrás un ítem que te permite colgarte de los lugares esos que tienen puntos naranjas, que no es inaccesible, te favorece más que tengas algún tipo de pelea que lo aproveche. Cambia más veces, cambia de más formas. Agrega tipos de cambio al área 1 mientras más avanzas en los juegos. ¿Pero qué tipo de cambio? Damos un ejemplo del tipo de cambio nuevo. Ahí está, ahí está. Es que no quiero spoilear tanto, pero... No, pero no spoilear la historia, pero ¿qué mecánica te hace más fácil? Sí, hay algún enemigo que antes no estaba, o te dan ítems que antes no tenías, o de repente hay otra horizontalidad en algún nivel. ¿Pero para hacértelo más corto o más jodido? Para hacértelo distinto, te diría, y para habilitarte poder acceder a las otras áreas un poco más rápido, por ejemplo. Entonces, esa es la parte que importa, porque si es distinto, es la base de funcionamiento. Por eso te lo preguntaba tanto, para entender bien ese diferente que es, ok. Entonces puede haber maneras que por nuevos ítems o nuevas formas que llegas, podés pasar más rápido a las otras áreas. Pero el juego comienza siempre desde la primera área. Lo que quería manejar es que justamente Children of Morta, vos, una vez que tenés el área 1 terminada en este concepto que estamos hablando, vos podés elegir empezar siempre del área 2. Podés ir al área 1 a voluntad, a levelear, o sea, levelear en el sentido de obtener más cosas de las que vos leveleás o las que son permanentes. Pero vos podés ir al área 2, y cuando terminás al área 2, podés ir al área 3, y cuando terminás al área 3, suponete que le ganaste el juego. Ya está. Acá no. Claro, o sea, independientemente de... Acá siempre es volver al comienzo. Claro, más allá de los cambios que puede haber que dice Facu, el día que vos lo termines es porque pasaste en una corrida desde el bosque hasta el final. Todo. Todo. No de corrido. ¿Cómo no? Podés ir al bosque, al área 6. Podés saltearte áreas, eso es lo que te estoy entendiendo. Sí, o sea, vos pasás el área 2, podés no volver nunca más al área 2. Ah, bueno, entonces si hay área 1, ¿cómo se les explicó tan mal? Sí, yo entendí todo lo contrario. ¿Y cómo saltías el área con un teleport? Tienes un teleport. Para área en área tenés un teleport. Perfecto, listo. Es tan sencillo como decir, todas las áreas que vos termines, podés saltearlas. Ah, ok. O sea que tu última run, podés jugar directamente en el último mundo. Claro. Pero la primera área no es nunca salteable, porque la primera área es la que te conduce después a ese salto a las otras. ¿Sabes así? Perfecto, clarísimo. Perfecto. Listo. Claro. Por saltear de la 2. Bueno, esto que me estás diciendo, por ejemplo, a mí, que solamente perdí en el boss, igual que Seba, digamos, bueno, no sé si va a lo que pasó. No, yo después lo pasé. Ah, por eso. Yo había perdido en el boss, que es todo lo que jugué. Para mí esto que me decís, Facu, es fundamental, porque con una pequeña variante donde te obliga igual a ir a la primera área, hasta que encontrás el tele, por lo que sea, para irte a las demás, se parece al formato del Children of Morta, que yo dije en su programa que me encantó justamente porque a mí el ciclo me gusta hasta un punto. Y Dead Cells, justamente yo me harté, aunque las Ransom recortas, Dead Cells me harté porque llegué tres veces al boss, dos veces de esas tres le quedó, creo que es una liñita de power, no sé, menos del 5% de power, y morí. Me recalenté y no tenía ganas, boludo, de jugar todo el juego de nuevo desde cero. Me hartó. Y bueno. Me hartó. Entonces, listo, dije, ok, festejenlo, será buenísimo, pero esto no es para mí. En cambio, un juego como este, o como Children of Morta, perdón, que insisto, si tiene algún tipo así de salto en el cual vos sentís un progreso por haber logrado pasar al siguiente boss, me parece recontra atractivo. Para mí es una evolución en el género que a mí me gusta más. Sí, ahora una pregunta, no sé si te la podrán responder o no para hasta dónde llegaron, pero entiendo que puedo saltear todas las áreas, y supongamos que, no sé, llegué hasta la quinta área y me morí. Yo puedo, entonces, arranco la próxima run y salto a la quinta. Aría 1, aría 5. Claro, hasta ahí estamos. Haces la 1, terminás la 1 y te vas a la 5. Ahora, ese salto de saltearme de la 2, 3 y 4, hace que yo llegue muy en culo en la 5. O puedo pasar, mi pregunta apunta, la reformulo mejor, es si yo quiero saltear de la 1 hasta la última área del boss para no hacer todo el juego de un run, ¿es terminable o tengo que ser un chino porque entro sin levelear al boss? Bueno, a ver, también, la realidad es que en estos juegos... Porque vos en las 5 áreas anteriores fuiste agarrando perks, armas... Sí, pero en estos juegos también, a través de la repetición, subís de nivel como jugador. No, no, eso ni hablar, eso ni hablar. Vas aprendiendo mecánicas, patrones, etc. Bueno, Dark Souls. Dark Souls no es un roguelike, pero Dark Souls se basa en el aprendizaje de patrones, constantemente. No, seguro, pero vos acá cuando te morís arrancas con la pistolita básica. Entonces, digo, ¿podés matar al último boss con la pistolita? Pero tenés lo que dijo Seba, las armas melee, tenés habilidades, etc., que tú vas a tener que usar a tu favor. Está bien, sí, te va a costar, por supuesto, pero bueno, es parte de los roguelikes, los roguelikes siempre son así. Por eso decía también que... Un nivel entero, es verdad lo que dijiste Facu, o sea, si vos después habilitás el mundo 3, ya después te van a dar mejores armas en el mundo 1 para que no llegue tan en culo. Sí, bueno, perdón, no hablo de la dificultad, hablo de si el juego está diseñado para que saltearme el mundo, no sé, vamos más porque tiene errores de diseño graves, ¿eh? No, 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 pero es lo que te estoy diciendo. Pero no me estás diciendo, Diego, que en este cambio lo que quería explicar Facu y no le ha salido es que el mundo 1, con cada avance tuyo de área entera, el mundo 1 te da mejores cosas ya en el mundo 1. Claro. Claro, para que si te salteas no llegues al 5, te haré culo. Claro, una pasadita en el área 1 ya te deja mucho mejor parado, aunque si vos haces también el área 2, otra, vas a estar recontra bien parado. Si te fue bien en la run, si te fue bien en la run, ahí es donde está el riesgo como jugador, quiero ir recontra o P a la final. Bueno, es mi riesgo cuántos mundos hago, pero si no, lo que hay en el área 1 más o menos te deja bien parado para que lo puedas encarar el final. Ahí tenés un tema de... Lo que sí pasa es lo que decía yo del Proficiency de cada arma. O sea, vos tenés, además tenés Killstreaks, que bueno, que acá se llaman Adrenalins, que cuando vos matás una cantidad de enemigos sin que te toquen, vos vas juntando una barra de la adrenalina. Y pegas más y tenés un montón de auras y cosas que obviamente te hacen más poderoso y que las mantenés. Te pegan una cosa, te rozás con algo o incluso, suponete no te rozás con un enemigo, te rozás con algo de la pantalla que te saca un cachito de vida y lo perdés. O sea, así de castigadores de perder estos streaks. Y bueno, esas cosas son las que podés llegar a la final. En más o en menos pelotas. En más o menos. O sea, todo ese recorrido. Pero esa es la gracia y la base del concepto. ¿Hasta qué mundo llegaste vos? Yo llegué al 2. Llegué ayer al 2 y me atacaron de atrás. Y no tenés el chiteo ese de la nave, de tener cerca la nave. Entonces el 2 es más complejo. Cada vez que vas a agarrar un ítem, viste que a veces hay lugares donde vos pensás que vas a agarrar algo amarillo, que es el tipo de currency que te permite comprar cosas, y te caes. Te caes como una trampa, que en realidad no es una trampa, sino que es un lugar que te termina dando ítems buenos. Vos acá te caes y en vez de agarrar un ítem bueno te aparece un bicho grande que es jodido de matar, te deja en culo. Después te aparece uno atrás sin que vos lo veas o lo escuches. Me mató. ¿Qué promedio de tiempo? Es un lugar mucho más abierto que el bosque. El bosque vos lo sentís casi como una arena de un doom donde vos vas saltando continuamente, bien arcadoso. El otro es como que tenés que estar mirando todo el tiempo para arriba porque sabés que hay enemigos solamente de arriba. Bueno, eso está muy bueno entonces, que cada área nueva tenga como una modificación en el gameplay, porque yo que jugué el área 1 nada más, como que sea, se siente súper shooter arcadoso a lo doom. Me gusta mucho ese cambio, qué bien, qué bien. Hay varias preguntas en el chat, pero antes de que vayamos a un rato de dos. Yo lo que quería preguntar es, ¿qué tiempo promedio te lleva checkpontear al próximo mundo? O sea, desbloquear un mundo nuevo. Yo, por ejemplo, es lo mismo que yo perdí en el mundo 2, tengo que hacer todo de vuelta. Es más, me va a salir... Si no hubieras perdido y lo desbloqueaste, ¿cuánto tardaste? Y si en una buena... ¿qué intento hacer? En donde yo estoy, tengo que hacer, por más que yo llegue al portal para pasar al mundo 2, yo ya maté... o sea, los bosses lo que hacen es como tener la llave para entrar al próximo mundo. Si vos no los matás, no te dan esa llave. Esas llaves del mundo siguiente ya te quedan, te quedan permanentes. Vos podés evitar el boss y te puede aparecer el portal bien rápido. Te puede aparecer la forma de pasar al otro boss bien rápido. Al otro mundo bien rápido, pero ¿qué pasa? Capra, siempre hubo una run donde mataste al boss. Si no, no hubieras pasado al mundo. Claro, siempre hubo. Claro, eso. ¿Cuánto te duele una run promedio para progresar algo? Dura una hora y media, dos horas, más o menos. Y con eso le doyles el mundo. Al nivel de lo que hace un mundo. No, lo bueno que... Cuando bien y conociendo todo, te diría. Cuando bien, conociendo, si te va bien y si no estás al boss. Sí, sí, promedio, promedio. Te puede durar más o menos según tu habilidad. Yo llegué hasta la final del mundo 3. Me perdí ahí, tengo que volver hasta el mundo 3. No es lo mismo ir del mundo 1 al 3 en tiempo y en lo que puedo agarrar que ir del 1 al 2 y al 3 para estar súper papota y en el 3 es más fácil. Por supuesto. Esa es una elección. Y esa elección es una elección de diseño, pero la dejo para cuando llegas. Pero por eso, estamos hablando de que... En mayoría de 3 horas. No desbloqueás progreso en menos de 2 horas. No. Bien. No. Ahí vamos. Ahí vamos planteando un poquito la base del juego. Bien. Porque es una pregunta que hicieron. Es una pregunta que hicieron en el chat, de hecho. Así que... O sea, vos para poder avanzar algo en el juego tenés que ponerte en mentalidad que sí o sí tenés que por lo menos dedicarle 2 horas en una sesión. Sí o sí. Sí o sí, porque si en el medio tenés que apagar la consola e irte a dormir, el juego no te deja. ¿Cómo es eso? No tiene save. ¿Me te vas a caer? Y no lo puedes dejar suspendido. Claro. Podés dejarlo suspendido. Ahí es donde secuestran la consola. No, pero no estamos hablando de la consola que podés dejar suspendido 75 juegos y está todo bien. No, porque nadie más que vos puede jugar a otro juego. Porque tenés que sacar el juego para poder jugar a otro juego o que otra persona use esa consola. Esa funcionalidad que decís vos, Guille, la tiene Xbox. No la tiene Play. Si yo meto... Fakusha dijo que en Xbox no estaba orgulloso de cómo funciona tampoco en Xbox. Pero Xbox la tiene. En Play no la tenés. Si yo dejo la consola en REST en vez de una RAM porque me tengo que ir a dormir y Dani al otro día quiere jugar al Sackboy, no puede. O me rompe la RAM. Ya hay por todos lados gente que está diciendo que si vivís, o sea, reviews y cosas de otros sitios del mundo que dicen que si tenés, vivís en lugares, Argentina, hola que tal, acá nosotros, donde tenés problemas a veces de power, de alimentación, de electricidad, bueno, cagaste. Si tenés una RAM de 6 horas, no podés salvarla de ninguna manera y si la pusiste en la consola en modo REST y se te cortó la luz, chau, tus 6 horas. Que eso no sería un problema tan grave porque de última, como decís vos, bueno, le delegás eso al sistema operativo, listo. Podés dejarlo en REST. No es lo ideal. ¿Te gusta la consola? Está bien, ponele que eso no entiendo. El problema es cuando alguien te dice que eso es una decisión de diseño porque ellos quieren que juegue solamente ese juego y no otro. Y que eso es una movida de marketing genial. Dividamos los dos grandes puntos de debate. Después preguntan por qué me cebo. El primer punto es, y no sé si queremos ir a esto ahora o si se va a querer contar. Sí, ya son las 12, ya ahora o nunca. Bien, bien. No, pero para aclararlo. El primer punto donde yo tengo una postura 100% tomada y estoy de acuerdo que es así. No hace falta que te apures para... Sí, sí, yo no estoy peleando, Facu, eso. Vos se quedan enojados. Dieguito dice, o la postura de Dieguito es más en torno a que... ¡No te entiendo nada cuando hablas rápido! Dijeron, pongamos... O sea, como la Play tiene el REST, no pongamos ningún tipo de autosave o save temporal que se autodestruya porque lo puede hacer la Play. Para mí es una decisión adrede de no ponerlo. Por supuesto. Para Dieguito es una decisión de... Para Dieguito y Diegote es un piso. Los fundamentos para Guille que no estuvo en la charla y para el público, yo lo que digo es... Ahorro. Puede ser diseño, puede... Mi opinión se resuelve fácil, muy simple. No hay forma absoluta de saber realmente cuál fue la decisión, salvo que venga un tipo y diga, yo decidí esto por tal motivo. Entonces, asumamos los dos caminos. Si fue una decisión de decir, yo no te voy a dejar hacer save porque por diseño, porque soy vanguardia, por lo que sea, quiero que vos juegues y te claves acá, te contradecís cuando en la primera pantalla del juego decís, usa el REST. Y te contradecís dos veces, cuando antes que sale el juego y la crítica te mata, decís, lo vamos a parchear y poner el save. Entonces tu decisión, una decisión tan firme y tan polémica, fue bastante tibia porque al toque te diste vuelta. Y si es un pif y decir, no llegamos... Perdón, y refuerzo algo. El juego arranca y te dice, no podés salvar, usa la función REST de la consola. Es el primer texto del juego. Si estás desesperado, te falta... Si estás desesperado, usa el REST. No, no, nunca dice desesperado, ¿eh? Dice, este juego te lo muestro acá, lo tengo que mirar, te lo pongo en pantalla mientras te explico porque están en... Está en el video que me pasaste vos, o sea, mirá. Está en el video, sí, por supuesto. Ahí está, ahí lo pueden leer mientras tanto. Pero lo leo para la gente que está en acoso. Dice, cuando te morís o cerrás el retorno, vas a volver siempre a la nave estrellada. Todo el progreso no permanente lo perdés. Podés suspender el ciclo usando el resmo de la consola. Nada más que eso, dice. Nada más. Entonces, si eso fue una decisión adrede, es muy tibia cuando vos te contradecís con ese texto en la primera pantalla del juego, antes de que nadie te diga nada. Esa es la versión Gold. Y si es un pifio porque no llegaste, se te complicó y tenías muchos bugs y dijiste, vamos a meterlo con el... Que de hecho, esa me parece una decisión inteligente. Si un project manager dice, no puedo cerrar todos estos bugs, hay que salir, saca el save, vamos con el res y después vemos, hasta lo bancaría. Pero ninguna de las dos formas es una decisión inteligente. O sea, si hay diseño vanguardista, bancátela y no me sugieras el save. Dejá que yo lo descubra solo porque soy un hacker. Entonces, si me lo sugerís, y después la otra, cuando podés grabar, progreso usando la moneda del juego. Entonces, me estás cobrando para que la dificultad sea de sur y que no me corte la consola. Por eso mismo te digo que ya con esa decisión, ya te das cuenta que es de diseño. Si vos le pones el save que vos pedís... Bueno, es una mala decisión de diseño, es lo que digo. No, no, pero pará, tenemos algo. El intercambio de moneda, por lo que estuvimos hablando, no es un save, chicos. Yo no sé esa parte. No, 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 espera que... Esperá que explique porque nadie está entendiendo. Es que hay moneda... No, es re fácil de entender. Hay una moneda en el juego que vos en un momento la podés canjear en un lugar y eso te da un salvado de la partida en ese momento. Pero no es una salvada de la RAM. Es como una vida extra. No tiene nada que ver con salvar la RAM. ¿No será que salvás todo el progreso, pero no donde estás físicamente? A ver, ¿cómo es? ¿Sabés cómo es? Es vos pones esta currency que dice digotes, el Ether, que vos te lo dan, qué sé yo, te dan una por RAM más o menos. Sí, una por RAM. Cuesta conseguir las seis que te hice para utilizar en este lugar. Cuesta conseguirla. Sí, aparte de las podés gastar en otra cosa. Y no solo cuesta conseguirla. Podés gastarla, o sea, sacándole las cosas malignas de los parásitos o de las armas. Pero, ¿para qué sirve esta currency? En esa cámara, que tal vez te aparece o no en la RAM. O sea, en algún lado está en cada uno de los... Cambia el lugar. Pero la tenés que encontrar, obviamente. ¿Pero cambia el lugar en cada área o queda eficientemente? Cambia el lugar en cada área. Podés tenerlo al lado de donde fue el accidente. O cuatro rooms adentro. Ah, bueno. Roble-like, roble-like. O sea, no... Sí, 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 sí. El problema con esto... Pones seis, ponés seis, más o menos, unas seis vidas de... Unas seis RAM de tu vida. Las metés ahí. Y lo que hace es que ese momento, antes de que te maten, toda la experiencia, los ítems que vos tenías, apareces en esa cámara. Mira, te salva. Es una vida extra. Ah, bueno. Es un save distinto. Ese save sí te afecta la dificultad. Y tiene sentido, entonces, que te lo cobren con la moneda. Ahora, el save que digo yo... Porque no es un salvar la RAM. Exacto. Es una vida extra, chicos. Exacto. No es un salvador de partida. No es un salvador de partida. Es una vida extra. Porque no perdés todo tu proceso. Te permite equivocarte. Es un checkpoint. Es una vida y volvés al checkpoint. La conclusión es que no hay forma de salvar en el juego. Claro, porque... No hay forma de salvar la RAM. De salvar una RAM a mitad del progreso. Para el que no juega... Pero si no dices salvar la RAM, no es un roguelike. No, perdón. Sí, sí. Esto iba a decir. El save es la mayoría de los roguelikes, al menos en los que yo jugué. Doy el ejemplo del más reciente, que fue el Slade Spire. Que por más que se acarte, es un roguelike. El save no es que es... Bueno, grabo acá y si pierdo, pongo el load y voy a donde perdí. Si pierdo el save se borra. El save me manda al main menu. Y la única diferencia entre el save y el rest es que puedo apagar la consola. Y seguirlo en un mes, si quiero. Es la única diferencia. No afecta en la dificultad. No afecta en el tiempo que te lleva la RAM. Afecta en la duración de la sesión que vos podés dar. Entonces, cuando se ve Facu, que acá viene el motivo de la discusión. Cuando se ve Facu, me defienden eso como que lo hace más desafiante. Me parece una pelotudez. Porque el enemigo... Es más desafiante. El enemigo te pegue igual. La realidad es que tenés que... Claro, tenés que quedarte más tiempo jugando. Lo que te cambia es cómo vos encarás tu sesión de juego. Es más desafiante tu vida, no el juego. En todo caso, decís... Che, ¿puedo jugar un martes medio ahorita? Es más desafiante ver cómo me clavo una milanesa sin perder la RAM. Y no, martes a la noche no puedo jugar. Porque si llego a tener una buena RAM, no puede estar dos horas. ¿Entendés? Vas a volver a este juego, digito. No vas a jugar. Es que, perdón, esto lo digo para que quede claro. A mí, yo lo puedo que juegue. El juego me gustó mucho. Me parece que está muy bueno. Después hablamos del precio. Pero para mí el juego está bueno. El save o no save tampoco me parece tan grave. Porque de última, yo puedo elegir jugarlo solamente el fin de semana. Me parece choto, pero no me afecta la calidad del juego. Lo que me afecta es que me defiendas eso como una buena decisión. En todo caso, yo te puedo decir, ¿es una mala decisión? ¿Me arrupo el juego? No, me arrupo el juego. Pero decirme que es para qué. A mí me rompen mal los huevos. A mí me rompen los huevos. Oye, te decirme, es para que no juegues a otro juego. Y es mantenerte enganchado con el juego. No es mantenerte enganchado con el juego. No, es mantenerte reing, boludo. Es obligarte. Si te cuesta una persona y te obligo a quererme. Pero obligarte no es una decisión buena. La vez y la vez que es eso. Claro. Yo no digo que sea buena o mala decisión. Es malísima. Es una decisión de... Es una decisión de... Es una decisión de diseño. Ya está. Ahí está el punto. Primero que nada... Eso yo te lo compro. Yo compro que sea una decisión de diseño. Me parece que sea una decisión de mierda. O sea, en la intencionalidad... Tiene la encuesta mientras facula que tienes preparada. Gracias. Ya tienen las dos. Están en Twitter. Primero si es una decisión de diseño o una decisión de optimizar recursos. Y después si está bueno o está malo que pueda grabar o no. Recursos es... Porque la primera decisión que tuvimos... ¿Diseño o pife era? Ahorraron tiempo de desarrollo en delegarle eso al sistema operativo y no al juego. Y lo que yo decía es que... Era una posibilidad. No sabemos. Hubo una hora y media de discusión de si era un error de desarrollo o error de recursos. ¿Por qué no estuve tan feliz de algo de no estar en esa discusión? Sí, sí, sí. No, si era un tema de intencionalidad. Tenía 20 canas menos por no haber estado. Te agarrás más o menos, Guille, te agarrás más o menos un problema al mes aproximadamente. Porque el retorno es el problema de este mes, pero... Sí, no, pero fue... Compartir cuentas de... Yo me desconocí. Yo a partir del retorno, en un momento, Dani me dijo, deja el teléfono y a la hora te ubica. No se ha armado de este juego de garcha, eh. Me di cuenta y dije, no... Yo quería pegarle a Seba. Y a Foco también. Pero a Foco es más fácil pegarle. Seba nunca me da ganas de pegarle. Ah, bueno. ¿Dónde pegarle físicamente? Yo dije, si esto era presencial, yo te pongo una piña. No una piña va a lastimarte, pero una piña en el hombro te pongo. Y está mal, me desconozco. Entonces dije, no, va a discutir más. Listo, ya está. Digo violento. Juego de mierda. Puedo que diga otra con la mochila. No es menor porque el hecho de que sea una decisión de diseño le da una cierta justificación al motivo. Le da otro peso. Yo cuando escuchaba que los desarrolladores en años existían de los seis no quisieron poner un save porque no tenían recursos para ponerlo en un triple A de Sony. Me parecía un poco ridículo. Ojo. Para mí es un tema de recursos de plata. Es un tema de recursos de que por ahí tenían un par de bugs medio fulleros producto de cómo funciona el save en el coso. Y dijeron, no puedo martesar más juegos de PlayStation. Podría pasar, pero no justo con el save. No justo con el save, que es algo que es lo primero que arreglar. Ese era el punto. Bueno, perdóname. Dijeron, lo vamos a parchear. El parche no apareció todavía. Tanto te está costando sacar un save. Dijeron que todavía no tenemos nada para decir. No. Dijeron, escuchamos a la comunidad. Escuchamos a la comunidad y todavía no tenemos nada para decir. Esas fueron las palabras de ellos. Además. Podrían no haber puesto nada y listo entonces. Sí. Los escuchamos y nos tipo un huevo, básicamente. Los escuchamos. Pero los están matando. Los están matando con eso. Lo primero que preguntaron acá en nuestro chat fue Che, ¿y qué pasa con la duración de la run y el save? Porque la gente... De lo que más se habla de este juego es eso. No podés no parchearlo por... O si realmente son tan camisadoras, son unos estúpidos. Porque aparte, ya te digo, si tanta gana tenés de que el juego no tenga save, no me lo sugieras en la primera pantalla. Es que no es un save. Te dicen, che, mirá que no se puede grabar y no podés cambiar de actividad. Pero si tenés que hacer otra cosa, te dejo ponerlo en Red Mode y después volvés. Pero entonces, espera. Eso te lo deja cualquier juego, Focu. No tiene que decir retorno en la main screen. Pero lo que no te deja cualquier juego es justamente grabar permanente No, Focu es indefendible. No, pero no es problema es indefendible. Claro, pero lo que yo digo es, si es tan fácil hacerlo, como vos me decís, no puede ser un tema de recursos, te lo compro. Qué raro, boludo. Si es tan fácil y elegís no hacerlo es porque estás muy firme en tu decisión de no salvar. Si estás tan firme, no me lo sugieras en la primera pantalla. Cállate la boca. Es que no es sagrado. Y dejame a mí descubrirlo. Vas a ponerlo en pausa igual. Si me estás sugiriendo, ya está, dame todas las opciones. Ya casi sale el agua, ya casi sale el agua. Vamos a coincidir, vamos a coincidir o no coincidir. No, pero es la roca. Es la roca de los cuatro patas. Quiero saber qué piensa Guille de este racionamiento que estoy haciendo yo. Para qué me lo sugerís si no querés que grabe. No, no, es que no tiene, para mí es injustificable. Ahí está. Bien, gracias. Entonces se han puesto un save, ¿por qué no pusieron un save? Es lo mismo. Es lo que yo digo. Sí, no pusieron un quick save. Ahí es donde yo pienso que va a haber una limitación técnica que no están pudiendo sortear del todo. No, pero es una locura. Es una locura. No podés sacar un juego con esa limitación técnica y sacarlo como si fuese una función y una edición de diseño. Estoy de acuerdo en eso. Pero si entonces... Eso es una locura. Pero más locura me parece seguir enfrascando en no ponerlo. No, pero ahí hay otro tema que si es tan fácil. Yo les hago una pregunta. Pero les hago una pregunta. Además, perdón. No solo es fácil, sino que te ahorras un montón de quilombo de opinión pública que ya están teniendo. Igual, cagaron. Pero escuchame, si hubiese una función de save, efectivamente, ¿el juego cuánto podría llegar a durar? No, lo mismo. Nada más que podés irte a dormir en el medio. Es lo mismo, pero no te vas a joder... No, no. No es lo mismo. Porque ahí no coinciden que es lo mismo. Porque justamente, por dos motivos. Por dos motivos. Número uno. Si tenés la mala leche que perdés una run, ya no te lleva la más cantidad. La misma cantidad de tiempo. Porque hay tiempo tuyo invertido en el juego que lo perdiste. O sea, ese es el número uno. No, no entendí. Cualquier run que vos perdés por este problema de que dejaste la consola en red si se cortó la luz. Ah, bueno. Si tuvieras un accidente. Ah, bueno. Bueno, pero eso es como que te crashe el juego en medio de una run que pasó. Claro, exacto. El tiempo, bueno, está bien, pero que ya le pasó a Seba. Pero eso es un crash. Está bien, bueno. Esto no es por un crash. Pero eso es ajeno al juego. Pensemos en una situación donde el juego no llega ni se te corta la luz. Exacto. Yo te decía, si el juego tuviese la función de save, sin cortes de luz, sin nada. Un save que se autodestruye. Son saves que se autodestruye. Claro, pero Facu, esa fue la parte que nosotros tuvimos mucho tiempo y Diego estaba enojado con vos. Porque vos no entendías que el save... Un quick save. Un quick save. Que un quick save funciona, que no le puedes hacer loado. Y no es algo negativo. Sí, pero vos siempre lo viste como algo negativo. Bueno, pero respondamos eso. Si vos tenés un save que solamente sirve para poner pausa al juego. ¿Dura lo mismo? ¿Te afectaría mucho la vida del juego? En internet dice que aproximadamente el juego dura 18 horas la run completa hasta que vos llegaste a un boss y liquidaste el juego. No podés, Juan. Con un quick save, eso te tendría que reducir al menos a la mitad. Pero no en tiempo neto. El juego entero lo podés pasar en 7 horas o menos. 7 horas, ponelo. Claro, pero lo que yo digo, esas 7 horas... No importa. Hagamos de cuenta que dura 18 horas. Esas 18 horas... Estamos hablando de una run perfecta desde inicio a fin. 7 horas. Ponele que yo juego y lo... No, no, no. Tiremos números frutas. Una run de un tipo experimentado. 7 horas. Hagamos de cuenta, olvídate. Dura 20 horas o 10 horas. Ah, pará, 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 pará. Ya entendí lo que dice Ille. En lo que vi por ahí, más o menos, te dicen justamente eso. Que toma, según tu habilidad, cómo te fue con las runs y algunas decisiones, te toma 20 a 30 horas lograr terminar el juego. Ok. ¿Entendés? O sea, por ahí... Con el status quo actual. Ahora, si justamente... Si justamente vos tuvieses la opción de un save, eso se va a reducir, no sé, a la mitad, por lo menos. ¿Pero por qué se va a reducir? No entiendo por qué se va a reducir. No entiendo por qué se reduciría. Porque, a ver, también convengamos que en un juego así, te juega muy en contra de la fatiga. Ah, no, bueno, está bien. Sí, pero es medio... Ok. Gracias. Entiendo la lógica, pero es medio inmedible. Porque no es absoluto. Pero bueno, pero lo medís. Tenés que medirlo. Pero lo que digo es, hagamos de cuenta que las runs son 10 horas, ¿no? Y yo juego como juego, no importa. Yo tardo 10 horas. Esas 10 horas las puedo hacer un sábado. Pensálo, digo, como ya tenés 40 horas de experiencia en el juego. Entonces, está llegando el momento en que tu RAM puede ser la RAM final. Hay que tener 40 horas de experiencia en la angustia, pero bueno. Esas 10 horas me pueden llevar un sábado, que me pegué una maratón, o 10 días de una hora. Mi nivel de juego puede cambiar o no, por la fatiga, sí estamos de acuerdo. Pero no sé cuánto realmente me pueda cortar el hecho de que la RAM, los enemigos van a hacer los mismos, los niveles van a hacer los mismos, los tipos van a pegar igual. Y si me equivoco, me equivoqué y me morí. En un juego así, hay muchos factores también de casualidad y de suerte que te pueden tirar abajo. Entonces, todo se resume en que el save no te lo hace realmente más fácil, sino que te hace a vos más fácil la tarea de encarar este juego así. Porque este juego te puede encantar y vos tenés muy poco tiempo en la semana para jugar, y vos ni lo compras porque si no, no me puedo marcar en este juego. Que con una opción tan pelotuda como el save, o bueno, saquemos de lado el rest que existe y se puede usar. Digo, para alguien que vive solo, listo, usás el rest, ya está. Ahora, si vos compartís la consola, no sé, tenés dos pibes y son hermanos, es imposible que no haya conflicto cuando uno pone el resto. Entonces, ¿tan enfrascado estás en que a esa pareja de hermanos lo dejaste afuera del juego? ¿Por esa decisión de diseño pelotuda? Es un ejemplo súper específico, puede pasar, pero es un ejemplo... No, no es súper específico, es muy común. Es muy común. Es más común que nosotros, de hecho. Es familias, hermanos, parejas. Hay mil factores en los cuales la decisión es horrenda. Es pelearse por ver qué ves en la televisión y puede pasar en una charla de 10 minutos en una misma casa. No, no es lo mismo. Porque ver televisión es una tarea temporal que comparten los dos, es la misma tarea. Es como jugar los dos al Battletoads. Esto es, yo quiero ver una película en mi televisión, me voy a dormir, y hasta que yo no me levanto y saco pausa de la película, vos no podés ver el noticiero. Sí, exactamente. Y eso es lo que yo digo. Y la tele está al pedo. Y la tele está al pedo. No me dejan hablar, es medio difícil expresar el punto. Mirá que se enojó, te vas a ver. Lo que yo digo es... Yo no dije que no me iba a lojar, es que yo creo que vos te enojes, es muy distinto. Pero lo que yo digo es que es una decisión adrede. Entiendo el conflicto. Yo soy una persona que vive con cosas poniéndolas en pausa. No veo un capítulo de nada, que no lo deje a los 10 minutos, a los 8 minutos. De repente como y tengo un espacio y lo veo. O sea, me encanta el concepto de poder pararte cuando quiere grabar, cuando se me cante el orto. Este juego te está apostando por algo distinto. Te dice, ¿sabes qué? No vas a poder grabar. Vas a tener que sentarte a jugar y terminarlo. Y si no, podés ponerlo en Red Mode. Pero mirá que a cualquier inconveniente que tengas, como puede ser con tu familia, como puede ser con tu pareja, como puede ser que compartís cuenta y querés cambiarla. Todo eso no lo dicen. El juego te está apurando para que lo puedas pasar. Como dijo DJ, hay muchas variables de estrés, hay muchas variables de fatiga. Si yo pudiese hacer quick saves, yo lo que haría es, ok, hice el mundo 1, bueno. Voy a hacer un ahora el mundo 1. Voy a hacer un quick save, voy a hacer el mundo 2. O sea, voy a hacer un quick save y voy a hacer el mundo 3. Y sabes lo que te... Perdón, te digo una cosita. Disfrutas el puto juego. Haces eso, primero, me parece tonto que te parezca mal, pero igual, más allá de eso, lo que te puede pasar es que vos perdiste el training. Arrancás al otro día el mundo 2, haces cuatro pasos y te cagás muriendo porque perdiste el flow. Entonces, hay algo que perdés también de la otra manera. Que es tu decisión. Y está en cada uno que sea su propia decisión y el juego no te deja decidir. No, pero ¿por qué no está en el juego la decisión de que no sea así y de que tengas que jugar estresado? Porque tengas que sí o sí pasarlo de una run. No digo que esté bien, no digo que esté mal, no digo que hayan hecho esto propósito y se hayan arrepentido porque hubo mucho backslash, digamos. No me parece mal, pero lo que yo digo es, el juego quiso apostar por hacer esto por este motivo. ¿Pero a vos te parece una apuesta inteligente? ¿Yo puedo apostar al blanco o al negro o apostar a que se me caiga un asteroide en la cabeza? Es una apuesta original. A mí me parece una apuesta original. Al blanco o al negro tengo más chances que me vaya bien. Para, para, dejalo que termine de expresarse. Así lo guardiamos todos juntos. Que de repente todos dicen, ay no, porque todos los juegos triplas son todos iguales. Y un juego te hace algo distinto y como no te gusta ya es una mierda. Pero no es algo bueno distinto. De hecho, perdón, hace un montón de cosas distintas que las festejo. O sea, yo festejo que no sea un pelijuego. Yo festejo que hagan un roguelite con más producción. Para mí el juego es genial en un montón de cosas. Me parece una estupidez y es un tiro en el pie esto que están haciendo. A mí me parece divertido. Porque es algo que a cualquiera que no sea nuestro target. Ni siquiera digo nuestro porque yo ya me quedo afuera. El target es un tipo que vive solo. Claro, Facu, vos estás siendo bastante egocéntrico al decir que esto te parece una decisión correcta. Ultra egoísta. No egoísta, egocéntrico. Porque no estás viendo más allá de tu círculo. Guille, ¿comparto descuenta con Seba? ¿Puedo jugar dos horas y después tienes que jugar Seba? ¿Qué hay de no egocéntrico en eso? No puedo jugar más de dos horas y no tienes que pasar la cuenta. Eso lo está diciendo porque no pagaste el juego. Pero si vos hubieras comprado el juego, tenés total libertad de jugar cuando vos quieras. Acaban de decir que soy egocéntrico porque no puedo meterme en la realidad. No, Facu, pero no, 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 no. Estás siendo egocéntrico en la elección de tu decisión de por qué este ítem en particular, este punto en particular, te parece a vos que está bueno o distinto y por distinto lo pasás a bueno. No como sos en tu vida en general. No mezclemos tu vida en general. No, está bien, pero yo voy a decir. No tenés nada de egoísta. Y quiero agregar un montón de cosas. Yo voy a agregar una cosita más. Porque esto, acá hemos visto en el chat, lo compararon con el Sekiro y el nivel de dificultad. O sea, tiene algo de parecido y algo que no, porque el Sekiro, no estamos hablando de la dificultad del juego, sino que la dificultad te la pone en tu vida para jugarlo. Pero de última, que yo sí defiendo que el Sekiro tenga dificultad, yo lo que digo es no bajemos la dificultad del Sekiro. Pongámosle una opción de dificultad media o fácil para el que no quiere sufrir. Y si vos querés ser hardcore, nadie te impide serlo. Acá puede ser lo mismo. Vos querés ser estrés, no usas el save. O pará, o perdón, perdón. Como vos es difícil, te deja estar tranquilo. Vos y Seba, ¿nunca usaron el REST en ese juego? Yo no. Yo no lo usé. Sí, pero hasta ahora llegaron al Mundo 3, boludo. ¿Cuánto te llevó tu última run? ¿Usarías el REST? La run larga me llevó dos horas. Se te hacen las tres de la mañana, tenés que irte a dormir. ¿Usas el REST o seguís? Por eso estoy diciendo, no quería desguiarme con lo egocéntrico, y no estoy enojándome nada, lo digo para aclararlo. No, no soy ajeno a la realidad de tener que jugar poco tiempo para compartirlo con alguien, sea por el motivo que sea, a eso te quería llegar. Y lo que digo es, yo me veo afectado porque yo no puedo jugar, porque tengo que cortar con Seba. Yo de repente quiero hacer el Mundo 3 de vuelta, y no voy a hacer el Mundo 2 para agarrar perks, porque tengo que jugar apurado, porque a mí me parece original que un juego así, con este presupuesto, te invite a estar apurado y no poder tomarme lo tranquilo. Te obliga, bueno, está bien, te obliga. Si te invita, vos podés elegirlo. Y de hecho, perdón. Tenés razón, tenés razón, te obliga. Te da la opción del REST, que es lo mismo. Entonces, por eso poneme el save. No, pero si uso la opción del save, ahí sí me invita. Y yo quiero que me obligue. Te lo está invitando con el REST en el primer mensaje. Pará, pará, pará. ¿No? Sí. Quiero cortar acá con una cosa. Pará, quiero cortar acá con una cosa. Ya dijo Facu, que llegó más que yo, llegó a un mundo más que yo, que vos podés saltear los mundos. Entonces, vos como máximo vas a estar haciendo siempre, va, como máximo no, como mínimo vas a estar haciendo siempre dos biomas save. El primero y el que quieras continuar. Si vos te querés papear y levelear y hacerlos del medio, es problema tuyo. Pero vos podés tener una sesión de tres horas y terminar el juego. O llegar a un lugar donde ya hagas un progreso. Pero no entiendo que tiene que ver eso con poder irte a dormir en la mitad del juego. Pero sí tiene que ver. Porque vos, cuando vos querés jugar un juego bien, tenés reservadas tres horitas. No. No necesariamente. No necesariamente. Yo puedo jugar al Mortal Kombat competitivo 20 minutos. Igual, pará. Me voy a poner un lado un poco también del lado de CB Facu para que sea un poco también equitativo el asunto. También es cierto, es decir, por ejemplo, no sé, quiero encarar a jugar el Skyrim. Pero yo solamente puedo jugar una hora por semana. Y bueno, está bien, te va a llevar seis años y medio. Pero, ¿qué pasa? Eso es porque, bueno, es un juego que te dice, es un juego open world. Tenés todas las comodidades posibles para jugarlo. Después adaptarlo a tu forma de vida, por supuesto. Acá, el gran problema, chicos, es que con una función que existe desde el Zelda 1, básicamente, podrías haber creado una realidad en la que todos pueden jugar el juego. Ahora, supuestamente, solamente pueden jugar juegos, el juego lo pueden jugar solamente gente que tengan sí o sí una disponibilidad de al menos dos horas y media cada vez que vas a jugar el juego. Sí, pero es que aparte de lo irónico que es... Pero no solamente eso. Es ridículo tomar esa decisión como diseñador de juegos. Tal cual, claro. A mí lo que me molesta, pero una cosita, es que lo irónico de esto es que si realmente... Perdón, no, yo te decía es cortito. Es que si realmente esa fue la decisión... Pero a mí también era cortito, boludo. Bueno, sí, déjela, 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 déjela. Porque era más complementado para que se entienda. No es solamente eso, porque después viene el factor de cómo te va en la run. Entonces, si en la run te va bien, por ahí te dura cuatro horas, boludo. Sí, te dura las 18 horas al final. Entonces, ¿qué haces? O sea, a Facu le gusta, y le parece una buena decisión, que yo esté, supongamos, en una run que arranqué a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana me está yendo de puta madre en la run y no me puedo ir a dormir. Y a Facu le parece que eso está bueno. Entonces, yo quiero exponerte, Facu, para decir... Es como que no te dejen poner paso con esta. Eso es... Es que yo no critico que vos, no sé, adorá a los desarrolladores, me chupen un huevo. Yo lo que digo es que ahí sos egoísta, porque eso es, que vos digas que eso es bueno, es ridículo. Es ridículo como planteo. Es lo que dijo Lito Recién en la dificultad de Dark Souls. No, no es lo mismo. Es el ennovismo de que yo no quiero que juegue al Dark Souls fácil, porque me quita a mí el mérito de haberlo pasado en difícil. Esa es la pelotudez de los Souls, que la gente, que no voy a nombrar, pero que le di... No, no sabes por qué no, Facu, porque yo... Te explico, te explico algo básico del Dark Souls. Facu, vos te vas a la Bonfire cuando vos te canta el culo. Además, por eso, pero... Eso, ahí está, eso es una decisión justamente de lo que decíamos al principio de todo esto. De que el jugador apueste. Es decir, también yo voy a la Bonfire, guardo, pero se le paunea todo de nuevo. Exacto. Entonces, eso es una salida de decisión de diseño. Y aparte, perdón, a lo que quería decir cortito antes de diote, lo irónico de todo esto es, y vuelvo a lo mismo y acá me parece que tenemos que rendir la idea, es... Diseño o no, si estamos en un mundo en el cual las consolas ya te dejan hacer save en cualquier punto del juego como un aventaje y un argumento de venta de la consola, ir en contra de eso es estúpido. Es como que yo... El primer exclusivo, en sí. Claro, como que yo te quiera sacar, no sé, y te saco la maneja de la ventanilla del auto porque no quiero que la abras. Viro todos los autos a la ventanilla. No, bueno, este no. Entonces me compro una que abre la ventanilla. Acá es lo mismo, me vendés una consola que me dejas poner pausa donde yo quiera. Es que no es así. Pará, 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 me decís, podés hacerlo, me recordás que lo puedo hacer, pero me lo sacás del juego. Entonces, si sabés que lo voy a hacer igual, lo único que me estás haciendo es romperme los huevos con no prestar la consola a mi compañero de consola. Y yo, por ejemplo, no lo estoy haciendo, no lo necesité. Porque vos usas solo la consola. Si Laura quisiera jugar a la consola, tenés un conflicto matrimonial. Te explico, no lo necesité, no lo necesité, porque morí antes de irme a dormir. O sea, no es que lo podrían no haber muerto. Hay un caso hipotético. No, no es hipotético, Seba, es re simple. Yo morí el otro día porque sabía que no me convenía seguir jugando y tenía que almorzar. Mirá lo que te estoy diciendo. O te llora el bebé y no vas a seguir jugando. Morí, entonces agarré, me la jugué a tirarme a un lugar que no sabía bien qué me iba a pasar y perdí la run. Porque tenía que almorzar. Y si suspendía la consola, ahí sí viene un factor nuestro en particular. Que era que yo te quería liberar la cuenta a vos para que vos sigas jugando. Entonces, si yo hubiese podido salvar, yo te liberaba la cuenta. Vos jugabas cuando se cantaba el orto. Yo retomaba el juego cuando a mí se me cantaba el culo. Y seguía de exactamente el punto que estaba. Y pagaba la consecuencia de perder el flow, que dije antes. Que es lo que Faku dice de seguir ahí enganchado. Por ahí hasta perdía el flow y por ahí después moría como un boludo 10 minutos después porque había perdido el flow. Pero yo me arriesgué a eso y fue mi propia decisión. Yo hago una pregunta y quiero que me la respondan con la mano en el corazón. La inclusión me parece patética, patética. Faku y Seba con la mano en el corazón y el público en general. Y este es el concepto que quería terminar. O sea, supongamos que yo compro la idea de la edición de diseño y banco que la fatiga, que la seleccione. Como diciendo, bueno, ok, este juego es así. Se jugaba sin salvar. Es un fichín de los 80. Lo tenés que hacer todo el correo. Que no lo veo así. Pero supongamos que yo compro esa idea. Lo lanzás en exclusivo en una consola que te deja grabar cualquier juego en cualquier lugar. Y vos me lo sugerís en la pantalla. Es ir contra el modelo de viento. O sea, es querer hacer algo que sabés que no vas a poder hacer. Encima sos tan boludo que me lo recordás que no lo voy a poder hacer. Pero sos tan cabezón de no ponerle opciones dentro del juego para que me rompa las pelotas con mi hermano que cumple en la consola. Entonces, eso a vos. Con toda esa realidad. Que esos son hechos. No son decisiones. Con todos esos hechos. ¿Te parece que suma? ¿O que resta con todas las críticas que están teniendo por esta pelotudez? Que empañan un juego que de otra forma está buenísimo. Se va, después voy yo. Para mí, te soy sincero. Deja sin ningún efecto la funcionalidad esa que nombré del reconstructor. Sin ningún efecto. Si es distinta esa funcionalidad. Es distinta, o sea. Para mí no es distinto. Es lo mismo. ¿Cómo que no? Es otra vida. Es distinta. Es completamente distinta, Seba. Igual, de vuelta. Olvídate de esa función. Yo puedo hacer con el red lo que el juego no me da. Entonces, lo que el dueño del juego me quiere obligar a hacer, no lo puede lograr nunca porque la consola le gana. Y encima me dice que la consola le va a ganar. Entonces, no hacerlo es de cabezón. Es obstacular, ponerte un pano en tu propia rueda con algo que no vas a poder lograr, que encima decís cómo hacerlo y que te estás jugando en contra de los medios. Entonces, eso es estúpido. No importa si fue una decisión o no. Es una decisión de mierda si es una decisión. Entonces, eso nunca puede sumarlo. Sí, yo no cuestiono que sea buena o mala. Yo digo que va a cambiar la tónica del juego. Bueno, me parece una porón a mí. Sí, de baja puntos, de hecho. Hay dos reales distintas. Que la crítica la haya destrozado por eso y que los desarrolladores quieran cambiar de opinión, me parece válido, me parece justo y está perfecto. Ahora, como decía antes, a mí, individuo de Facundo Maciel, yo ahora quería jugar después de Chek, pueden ponerle una run. Y sé que me puede llegar hasta las 3 de la mañana tranquilamente porque me pasó de hacerlo otro día. A mí, Facu, no me sirve, por lo mismo que dicen ustedes, no poder grabar. Pero como eso me obliga a tener que tomar decisiones más apurado, me gusta el efecto que tiene en el juego. Estamos hablando de un juego que desde su concepción, desde el primer nivel, te obliga a pensar rápido, te obliga a querer equivocarte. Sí, son los roles que tiene eso. Esto es una variable más que va por afuera del juego, si querés, que te obliga a estar más apurado y más comprometido con una run. Es debatible, es súper debatible, pero eso es lo que el juego te quiere ofrecer para mí como la dificultad. Vos podrías tranquilamente agarrar, hacerte el bosque 200 veces, agarrar las monedas permanentes, guardarlas, hacer una run, comprándote todo al principio y listo. Podés hacer eso si querés. Vas a gastar 250 horas, pero lo podés hacer. Entonces, ¿es debatible? Sí, a mí no me sirve, no me conviene, pero me gusta que el juego se anime sin un triple A de mucho presupuesto a ofrecerte eso. ¿Se la jugaron? ¿Les puede salir mal? Sí, es verdad, pero al menos intentan hacer algo distinto. Entonces, como un diseño, me parece un diseño fresco y original que tiene una utilidad clara en relación al género que tiene. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Sí, que todo eso se cae con la función de la consola. Todo eso desaparece con la consola que te hace el resto. No se cae, porque si te haces el resto, como decís vos, puede venir tu hermano y decirte que quiero jugar y te cagó. Se puede cortar la luz. Bueno, pero entonces es generar una dificultad ficticia. Es como que está en medio, claro, queda en el medio y es ridículo. Es el ejemplo que le di otro día, que lo digo para que yo lo vea. Es como que Nintendo me diga que el Joy-Con Drift es para hacer el Zelda más jodido. O sea... Está bien, es que supongo que esto pase en Play 1. Si pasara en Play 1, ponele. Pero no estamos en Play 1. Es de dejarlo en pausa. Bueno, pasa acá, tenés que dejarlo en pausa igual. O sea, entre dejarlo en resto y dejarlo en pausa. Bueno, pero evolucionó. El juego no corre con la resolución de Play 1. El juego tiene desafíos online que no existían en Play 1. Entonces, no lo saques en una... De hecho, si vos me decís, este juego sale en PC donde no existe el resto. Bueno, está bien, ahí te la banco un poco más. El que juega en PC tiene esa visión. Lo sacás en la única consola en la que sale, que tiene toda esa funcionalidad y que te la venden como feature. Bueno, te están viendo acá también, podés usarla, mira. En vez de poner pausa y irte al super, podés ponerla en rest. Sí, es que por eso... No podés prohibir que tenga un SEI manual. A la mayoría de nosotros no nos va a afectar, pero sí le afecta a otra gente. La diferencia entre el rest y el no rest es que vos no podés grabar y volver a jugar en un mes. Tienes que jugarlo eventualmente rápido por el motivo que sea que te cague. Y es una pelotudez eso. Es una pelotudez. Tiene una consecuencia directa en cómo vas a encargar el juego. Está bien. Claro, pero es como que el Shock Team me dé patas eléctricas y bueno, va difícil. No está bueno eso. A lo que vos es que lo difícil por lo difícil... No te olvides de mí, acordate que estoy en rest. Lo difícil por lo difícil no es necesariamente bueno. Porque si no... Depende, depende de cómo lo planteás. Porque en Dark Souls es difícil por ser difícil. Exacto. Pero está diseñado para, bueno, que sea difícil. Este juego de Gerochet tiene que ser difícil. Saquemos el SEI. Es muy simple, chicos. Ya está. O sea, a Facu, a Seba... ¿Cómo está la encuesta? No, no. Pero pongámosle, por ejemplo, hay una... En algunos rogulike... ¿Qué es una encuesta, hijo de puta? En algunos rogulike o en otros juegos, tenés la opción para crear esta dificultad. No es ficticia, sino... Manufacturada, acorde al desafío que uno juega, existe el permadet. Por ejemplo. El permadet es que vos decís, ok, yo hago un run. La pifio, perdí el SEI. Tengo que empezar de cero. Bueno, está bien. Vos elegís como jugador tener ese condimento heavy de dificultad. Acá el juego te diciendo... Bueno, sabés que jugar 18 horas seguidas y no nos va a terminar nunca más el juego. Exacto. Eso es lo que yo iba. Para mí tiene que ser el SEI del permadet. El SEI solamente sirve para irte a dormir y no para ventajear si perdiste. Y ahí ya pierde todo sentido todo lo que venimos charlando. Yo... Está bien. O sea, ojo, pero acepto la crítica que estén diciendo y acepto que si la gente lo quiere cambiar... O sea, Housemarquis lo quiere cambiar porque fue mayor backlash... Housemarquis. Gracias. Está perfecto. Y va a ser así. Y sabés, lo uso y está todo bien. Lo que yo digo es que me pareció una decisión correcta para implementar en este sentido. Igual es lo que decía antes. Después no se quejen cuando todos los triples son iguales. Porque querés hacer una cosa original y... Ah, no. Nah, Facu. Ahí perdón, eh. Ahí sos un extremista. Qué cabeza es poronga, eh. Pero sos un extremista zarpado, boludo. Porque estás diciendo que por una decisión que es súper cuestionable, que es ultra pedorra, que otros juegos ya han demostrado con creces que vos podés meter... ¿Cuestionable o pedorra? Las dos cosas. Cuestionable y pedorra. Lo cuestionás y te das cuenta que es pedorra. Claro, exactamente. Para mí es así, pero para Facu la cuestiona y no. Pero digo es... Otros juegos ya resolvieron lo que vos le alabás, Facu, a esto, como dijimos en el Dark Souls, donde vos como jugador decidís que si haces el save tenés una penalización. El juego te castiga por elegir grabar. Pero vos lo decidís como jugador. Acá el juego te obliga de una manera totalmente artificial. Y encima hay una opción pedorra que es la que ellos no te dieron mal ejecutada. Que es utilizar una función en la consola que si pasa cualquiera de todas las cosas que dijimos, falla. Entonces, es horrendo. Y tenés que desactivar las actualizaciones automáticas. Y perdón, y si tuviera eso... Ah, sí. Eso sí está mal. Eso también. Otro caso que leí. Un tipo que decía, mi mejor run ever... Eso es espectacular. Mi mejor run ever... Escuchá esto, lo leí en un foro. El mejor run ever, un chabón que, no sé, venía jugando dos horas, puso literalmente pausa dos minutos y en el medio su roommate tiró una actualización automática, no sé, del celular o no sé cómo mierda tiró la actualización automática, y le rompió el juego. Ahí tenés. Entonces, y lo que decía Diego, ese save donde vos elegís como el Dark Souls, también se cae con el rest. Entonces no podés ir en contra de la consola en la que elegís sacarlo. Adaptarlo lo mejor posible a eso, y si sabés que no vas a poder ir contra eso, bueno, hacelo para que tenga sentido. No está pelotudez. Ahora, todos coincidimos que si le agregás algo más que el quick save, rompes el juego. Pero fuck... Pero a mí el quick save no modifica el juego, ¿eh? No modifica el juego. Eso ya te lo dijimos. O sea, es Rowla. El quick save nada más hace este punto en particular. El resto son todos elementos de Rowla. No le van a agregar otros tipos de save súper conservadores o otras cosas, porque no van al género. El juego, de hecho, es muy bueno. Como juego es muy bueno. Y justamente la falta de save no afecta al juego, sino afecta a cómo vos los juegas. Exactamente. Hay que decir, bueno, más allá que ya el punto quedó recontra explicado por todos y cada posición. Vamos a otro punto. El precio. Que nos perdimos, digamos, en el medio. Que son dos para acomodar un poco. Uno es que no hablamos del apartado técnico del juego. Y esto pasó varias veces por el chat, ¿sí? El apartado del juego técnico es excelente. Y se nota el expertise de esta empresa que está muy relacionada al shooting de manera arcadosa. Como cuando vino Sony, cuando está justamente, es una empresa que es experta, digamos, en los bullet hells. Como alguien... ¿Por qué? ¿Qué ha hecho como experta en bullet hells? Resogán, Super Stardust y Next Machina. O sea, son todos juegos que son bullet hells y son excelentes. Más allá de tu cargada y tu troleada, que ya aburre. ¿Está bien? Ya aburre, Guille. No, en realidad ya el tema del return ya aburre, pero bueno. Pero bueno. Bueno, hay justamente, como una empresa pasa de unos planteos, te gusten o no, tan arcadosos, tan tan arcadosos, a este nivel de producción, donde todo ese arcadoso está puesto, pero está acompañado de otro pacing, de otros momentos, de otro tipo de diseño de nivel muy distinto, donde hablábamos con Seba en chat. Diciendo a alguien que no jugó el juego, viendo videos, qué sé yo, ¿puede ser que haya un tufito a control en algunos momentos del feeling? Sí, mirá, te voy a decir algo. Con control, con Metroid. Con Metroid, porque para que sepas cada ranguille, tiene el juego por diseño, para mí una excelente elección de diseño. Las puertas que vos vas atravesando dentro de una misma área, tienen un diseño rectangular o un diseño triangular. El diseño triangular, te lo dice, Facu, la puta que te ha reparado. O sea, le elogías a la gente todo este quilombo de diseño que estuvimos charlando por media hora y no lees un cartel al costado que te dice que hace cada puerta. Me la perdí al cartel y... Pero está cuando le ponés pausa, Facu. El triángulo es un side path para que vos puedas agarrar buffer o descubrir cosas. Y el que está señalado como un rectángulo es el main path donde vos podés agarrar las keys y pasar el nivel. Las puertas triangulares son puertas opcionales y las puertas rectangulares son puertas obligatorias. Como jugo apurado porque el tiempo me pega. Aprovechá la información que te agregamos ahora y te van a hacer mejor tus runs. A partir de ahora, un 85% de la gente, el 85% vota que... No le gusta la decisión, pero un 70% vota que es a propósito al menos. Sí, qué carajo me importa hacer propósito. Está mal. ¿Qué carajo te importa? A ver, ya te hace dos días. A mí no me importa si fue a propósito de un accidente. Digo que está mal. Arreglalo. Ok, después te paso las capturas. Bueno, listo. Pasado eso. Entonces, el juego, el apartado artístico y la transformación de Housemarque como empresa, cuando vino Sony, la compró, la está a punto de comprar, no sé, pero creo que ya la compró, porque creo que ya sale el logo de PlayStation Studios, si no me equivoco. Y les dijo, agarra esta parte de tu expertise, yo te doy la plata. No sé cómo le compensaron el equipo, porque tengamos en cuenta esto. Muchas veces, Sony le dio, hizo esta misma ejecución, por ejemplo, cuando le dio a Ready Add Down, el diseño del juego, este verga, del shooter con los hombres lobos, que no me sale. El The Order. El The Order. Es lo mismo. Agarró una empresa que ya tenía un re buen expertise en hacer otras cosas, le puso toda la plata y le dijo, hace esto, y candidatéamelo para que salga alguien con una verga de juego que le gusta a Seba nada más. ¿Ok? Esto es así. No le gusta a nadie. No era un gran juego, pero no era un mal juego. El The Order, sí. Una demotécnica. A ver, no es un desastre, Seba, no es un desastre, pero es pésimo lo que uno esperaba de eso. Sí, no es un desastre. No es un shooter a nivel Gears of War. Está, no sé. Años luz, Seba, dejate joder, es una porquería. Pero no, no, es jugable, lo podés empezar y terminar, pero no tiene nada de justamente que se note cómo funcionó la guita, más que lo que dice Diego. La guita funcionó nada más en que es técnicamente una locura el The Order. Es una locura. Sí, ok. Listo. Después de eso, como Judy, como yo, es un montón de cosas, flaquea por todos lados el juego. Acá lo que quiero destacar es que agarraron el expertise de una empresa indie, le pusieron plata, no sé cuánta gente le involucraron, y todo ese quilombo que puede salir como el reverendo Horto, salió espectacular. Pero espectacular, porque técnicamente el juego es re lindo. Todas estas decisiones que hablamos del game design, del diseño de los niveles, de la parte procedural en cada run, la parte artística, las decisiones detrás de las puertas, de todo, está ejecutado súper bien, es re adictivo, te dan re ganas de seguir, y mi único conflicto es el del puto save, que por eso estuvimos hablando tanto tiempo, pero esa transformación de agarrar el expertise de una empresa indie y elevarlo todo para que te saque un juego de corte triple A o cercano a triple A, es una bestialidad lo bien hecho que está. Es una bestialidad, es innegable. Y la discusión del juego aparte es muy buena. Eso es lo que más pena me da, porque hay dos factores para que quede cara de vuelta. Perdón, porque justo pregunta y complementa y te dejo. Y justo esa cool pregunta por si el shooter se siente bien. Se siente espectacular. Genial se siente. Hay un detalle que quiero destacar, es buenísimo. Vieron que tenés dos tipos de disparo, tenés un disparo común y un disparo fuerte, y es una tontería, pero es como muy representativa de la Play 5, si quieren. El juego aprovecha y en vez de que dispares uno con R1 y otro con R2, usa el trigger adaptativo, entonces el disparo común es apuntando hasta la primer traba, y el disparo fuerte es apretando hasta el fondo. Que es un detalle, de vuelta, súper superficial, pero está tan bien en el que se siente tan original in action. Eso, y boludez es como la lluvia en la vibración, o sea, realmente se siente en action, más allá de los 1080, que bueno, no tengo cómo comprobarlo, pero no me jodió tampoco. Pero hay dos factores que para mí es una pena, que opacan mucho todo esto que es. Esto que venimos hablando del save y el precio. O sea, este juego a 70 dólares y con esto del save, me parece que alejás a un montón de gente al pedo que podrías no haber alejado, y que sería un juegazo que de golpe todo el mundo hable de este juego, como uno de los juegos, no te digo que es el juego del año, pero como uno de los grandes juegos que sacó Sonic, que es fresco, tiene un estilo que no está tan explotado de este género. Los tipos la acaban con, 70 dólares es un juego que para mí no vale más de 40, y no significa que esté más alto por ver 40, es un juego que está muy bien, pero 70 no podés ponerle el mismo precio que otros que valen 70. Sí, así es. No se me ocurrió un ejemplo. Es como jugar repetir. No se me ocurrió un ejemplo. Los juegos de PS5 que salen en 70, Robo. Contesto lo de los 1080, el juego va a 1440p, rescalado a 4K. ¿Qué pasa? Son 1440p dinámicos. O sea, va a haber partes que están a 1080p cuando hay mucho quilombo, y muchas cosas que se mueven en pantalla. Déjame... Lo pueden decir los chicos, los efectos de partículas son increíbles. Increíbles, tenés muchísima parafernalia, pelotudez en cuanto a las partículas. La niebla volumétrica que tiene, que en realidad sirve como un doble factor, porque te sirve para darle el tono este lúgubre que tiene al menos el primer bioma, y te sirve también para tapar algunas texturas que no están buenas. Ok. A mí me da gracia. Te sirve para esas dos cosas. Y el juego tiene que correr... O sea, es un juego que si no corre a 60 está mal. Sí. Está mal. Hoy en día sí. Pensás que este juego no lo podés jugar si no fuera de... Es polémico que en la Next Gen que vende 120 frames y 4K, tenés que correrlo en 1440 o menos en 1080. Ahora, ¿sabes que es más polémico? Tampoco se ve tanto como para no poder correr, es porque se ven mejores y corren igual. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, si vos llegás, ponele que... Bueno, por ahí, perdón, eh. Si le pones a 440 en todo momento, y después cuando hay mucho quilombo, se te empieza a cortar y ya herís completamente la experiencia. No, 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 eso seguro. Lo deben haber recontraprobado. Lo deben haber recontraprobado. Y la forma más... No, y ahí me parece que es a la Next Gen y no al juego. Obvio que este juego no podés... Claro, pero además también hay algo que acá justamente yo estaba elogiando como un juego, un estudio indie logra esto. Bueno, acá por ahí la falta de expertise del estudio hace que algunas de estas cosas que por ahí, en un 6 meses más de desarrollo, las pulís y las dejas 0KM y que no haga falta que caiga por debajo de 1440p antes del escalado, caen así y lo resuelven de esa manera. Igual. Entonces yo jugué nada más que la primera área, entonces me quedó corto. A mí yo no noté nunca nada. Tampoco vas a contar píxeles en medio de un juego. Se ve bien. Si rescaló, jamás me di cuenta y te digo, se ve la reputa hostia, se ve bárbaro. Es que eso pasó y fue interesante porque lo dijeron en el chat. O sea, los cuatro jugamos, los cuatro jugamos en 3K, no sé si se va. Nadie nunca dijo nada en el chat, nadie nunca notó que estaba a 1040, 1080, lo que sea. Le dijeron en el chat y, uf, me rasgo las vestidas. No, es verdad, yo tampoco. De vuelta, yo no sé cómo medirlo, pero... Es que viene de... Termina siendo más un título, el numerito de arriba de la pantalla. Sí, bueno, es el numerito que te vendrán en la publicidad y en la caja también. O sea, viene una polémica. No sé, no nombremos numeritos en un lado. Y meses de escucharte la Flops. Eso es segundo. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que... Seba me tuvo un mes hablando de cable HDMI para el cual comprar por los 120 Hz. Entonces, es un numerito que no le damos bola hasta que le damos bola. Cuando conviene venderlo, le damos bola. Cuando no conviene, es el diseño. ¿Y qué opinamos de los 70? ¿Vos pagás 70 dólares por esto y no te arrepentís? ¿Yo? Con todos, no sé. O sea, súper rápido. Digo lo que les dije el otro día. A mí me parece que... O sea, perdimos nosotros mucho la variable de cuánto es 70 y cuándo no. A mí todo lo que está 70 me parece mucho, pero también agarro mi economía y estoy poniendo números redondos para que se entienda. Pero hace tres años yo tenía un poder adquisitivo de mil dólares, ponele, y en esa época podía comprar un juego triple cada dos o tres meses. Hoy ese poder adquisitivo mío es 600 dólares. Yo sé lo que sale 70 dólares. Si le preguntásemos lo mismo a una persona que no fuese en mi ley, ¿qué contestaría? Hoy 70 dólares me parece carísimo para cualquier cosa. No, está bien. Claro, ponele. Bueno, justo 70 hoy es raro, porque no sé qué otro jugar es 70, pero... Sí, todo lo que pasa es que sea el 70 de... Si es el 60 de antes, no importa. No sé, World of War 2. Eso sí. Va a haber 70 y no lo vamos a costear. Vamos a que el Resident Evil Village fuese exclusivo. Es que el Resident Evil lo voy a comprar. Así que... No, no, está bien. Pero eso... ¿En Play 5 lo vas a comprar? Creo que en Xbox. ¿Cómo creo que en Xbox? Tengo que terminar de definir, pero creo que en Xbox. O sea, ¿vos lo comprarías en PlayStation teniendo la posibilidad de comprar en Xbox? Eh, primero tengo que cerrar con un hito, creo que no lo voy a comprar. Y aparte me falta todo el... No, vale. No estamos yendo a problema. Estamos mezclando economía personal con... Sí, sí. Con gustos. Yo lo que pregunto es... Sale God of War 2. Que tiene todo lo que esperamos de God of War. No sé qué, pero vamos a hacerlo de ejemplo. Menos pelo. Que va a estar todo lo que esperamos y mejor. Vale 70 y nadie lo va a cuestionar. ¿Esto vale lo mismo? Es un juego de 50. Ahí va. En los parámetros que vos tenés. Ahí va, ahí va. Hace unos años que era más fácil comprar cosas dolarizadas. A veces lo compraba igual porque quería jugar al exclusivo de Sony. Sí, hace de cuenta que dice en Estados Unidos. Que sale lo mismo con todo el lado. Está perfecto, Facu, lo que decís. Pero lo que estamos diciendo es que... Eso es tu decisión personal. Yo me mando igual a comprar esto porque mi economía hace tres años me lo permitía y ahora no me lo permite. Entonces lo pienso cuatro veces. Está fantástico. Pero acá no es válido evaluar que por tu economía personal te duela más o te duela menos los 70 dólares y vos lo compras igual. Acá es válido el price tag que estamos haciendo. El precio del juego. Entonces, si vos mismo ya dijiste... Para mí el juego valdría 50. Bueno, más allá de que vos después te mandes, te tiras a la pileta, empeñes algo o te den un aumento de sueldo y te permita pagar el juego de manera que a vos en tu corazón y en tu economía personal te duela menos, que el juego vale 70 o vale 50. Sí, a Tindale no le va a joder pagar los 70 dólares. Claro, boludo. ¿Este juego vale 70? Si lo comparás con un Uncharted 4, por ejemplo, de price tag de 60 y vale 50. No, vale 40. No llega. Porque el 70 es el 60. En un price tag de máximo 70, sí, ponele que vale 50. Está un par de peldaños menos del máximo de producción. Porque aparte, tampoco es un juego demasiado largo. Eso tampoco lo entiendo. O sea, si te lo podés hacer de corrido, en ocho horas, tampoco es demasiado largo. Porque el de los Altitos también iba a salir 70 y recularon. Acá como que es... ¿Cuál? El de los Altitos. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El Super... El All Stars. El Super Star Cadorna. Si este es de 50, el All Stars era de... Era de 25. Pero ahí se dio cuenta que el All Stars era prenderse a fuego y dijeron, no, no, vamos a venderlo a Prus y a dos mangos. Acá te la jugaron igual. Ahora este es un juego bien terminado. Este juego, para mí, no se siente rugeado ni nada. La calidad es buenísima. Si te pones en súper quiquilloso, podés criticar esto del escalado en el escalado. A mí me chupó un huevo, yo te digo que no se nota. Alguien dijo por ahí en Digital Foundry y lo notaron. Yo amo, chicos, amo Digital Foundry. Pero no se enojen, de verdad, no se enojen. No podés usar a Digital Foundry como parámetro jamás. Porque Digital Foundry, para decirte que algo se nota, le haces un por ocho. Sí, y aparte, no te certificas. sumé a por ocho y te muestra y te muestra cómo algo es serruchado. Dejémonos, de joder. Me encanta para saber, para tener la información, para decir que está en 1440 o en 1080, pero decirme que lo notan los de Digital Foundry es un chiste. O sea, no jodamos. El estándar de PlayStation 5 es 4K dinámicos que baje de esa resolución a 1440p. Y ocasionalmente un poquito por debajo de eso. Pero dejemos de mentir de que la PC puede correr cualquier juego a 4K y a 60 frames. Dejemos de mentir. Porque es mentira. ¿Entendés? ¿Por qué existe el DLSS que tanto festejamos con Diego de NVIDIA? Porque la PC misma, por más que tengas la de ultimísima generación agarrás un juego muy pesado y no te lo llega a correr ni a 60 frames en 4K ni en pedo. Entonces, dejemos la pelotudez esa porque DLSS lo inventó NVIDIA para darse cuenta que si vos querés frames altos y querés lograr lo que los de PC muchas veces buscan en monitores que soportan 120 Hz o que soportan 144 Hz era imposible. Entonces, achicaron con otras técnicas. Entonces, dejémonos de hinchar las pelotas. ¿Ok? No. Pavadas no. Ahora, si comparemos... Existe el 4K 60, ¿eh? Sí, Diego, pero dejémonos de joder. No es algo que se logra fácil. No, no, no. Fácil no es, pero exijo. Entonces, ¿por qué le vamos a pedir a la Play la mentira? No, nadie se lo pidió. La Play lo salió decir. Pero te voy a decir algo. El rescalado... Te voy a decir algo. El rescalado 4K... Y el hecho te lo está cobrando. Claro. El rescalado 4K de la Play a 60 frames en un montón de juegos que son multiplataforma se ven mejor que según qué opción de qué PC haga también un rescalado o algo. No sé qué le meten, no sé qué técnica usan, pero a veces se ve mejor un rescalado a 4K de Play que un juego que está utilizando DLSS o otro rescalado en PC. Entonces, dale, dejemos la jugada. Si se ve bien o mal, eso es indiscutible y está en cada uno. Lo que digo es, vos no te vas a poner a buscar los frames ni los frames en números, digo, ¿no? O los pixels en números en consola y está bien que sea así. Hay que disfrutar el juego y listo. Y de hecho, yo ni me di cuenta si está en 4K o no este juego. Yo hasta ahora no me di cuenta. No sé si hay otra área donde está más perjudicado. Si salen a venderlo como que nosotros tenemos esto y es la next gen, bueno. Xbox también vendió lo mismo y Xbox también vendió lo mismo y cuando jugás un juego multiplayer que te corre a 120 Hz le caen los gráficos a no sé a dónde se van. Y ni nos metamos en la tele Ready for Play 5 porque no salimos más de ahí. No salimos más. Quería hacer un comentario adicional pero volviendo a lo que dijiste al principio de todo es súper secundario pero me gusta por lo que voy a comentar ahora. Vieron que Seba dijo que tenés estas escenas que son en primera persona que se parecen al PT y es verdad, vos en algún momento entras a una casa y esa casa es como que tiene algo raro. Me encanta que en algún momento tipo que llegas a la cámara y ves un pasillo y solamente te das calofríos porque se parece al PT. La casa en sí está bien el ambiente pero tampoco es para tanto pero me gusta el impacto que tiene un juego que una demo de mierda que salió hace 5 años que hoy ves algo parecido y te impacta igual. O sea, es secundario pero me gusta que haya tenido ese efecto que la gente se lo copie y con solamente ver algo que se ve en High Definition de un pasillo te agarra chucho. Es innegable lo que logró el forro de Kojima con esa demo. Hassan Karamá. No solamente eso. Desde ese momento hasta ahora han salido al menos unos 15 juegos independientes de terror basados íntegramente en el concepto del pasillo y del PT. Resi nivel 7 no sé si sería lo mismo sin el PT. Bueno, ni hablar. Obviamente, ni hablar Seba. Ni hablar, indiscutido. De hecho, no me sorprendería que la decisión haya sido influida un poquito por el PT el hacerlo en primera versión. Pero recontra. Sí, sí, totalmente. La decisión oficial es que no, pero bueno. Sí. Y también quería hacer una comparación que justo me dio el pie acá Iván FF8 que dice a mí me re decepcionó el D-Medium era la primer salida en Next Gen para Xbox y no se ve en Next Gen ni a palos. Y coincido en que justamente lo que yo antes alabé del Returnal de cómo agarrar un estudio indie en el caso de D-Medium ponerte vos como empresa y ponerle más plata y ver qué se logra es radicalmente diferente lo que se logra en D-Medium con lo que se logra en Returnal. D-Medium es como está todo ejecutado como el orto y Returnal es como está todo. El PEI estuvieron a poronga también en el León de Sofía es un juego de mierda. No, está bien. Está bien. Este se adelantó Giche cuando le dijeron de quién era. Está muy bien. Qué lindo D-Medium. Está muy bien pero lo que hizo antes la empresa de esta Housemarque a esto está a años luz. A esta empresa le podría haber salido sí, eran juegos buenos eran juegos buenos pero el approach técnico es tan diferente que le podrían haber salido mil cosas malas a esta gente mil cosas malas le podrían haber salido y no le salieron. Bueno, no más que ir es lo mismo salieron del show danger a lo que hicieron después. Así que, digamos en resumen gente para mí me parece que los que los jugamos los cuatro en mayor o en menor grado los recontra recomendamos al juego especialmente Diego y yo no sé en este caso tengan en cuenta este perk tan particular que tienen claro tenamos en cuenta este problema y en segunda instancia este precio también el precio es peor que el yo Diego y yo no defendemos este precio de ninguna manera es un precio de Argentina para mí es antimundo pero sobre Argentina es tres veces más anti yo lo juego gratis y me gusta yo me pago estos 70 dólares y me pego un tiro en los huevos para mí este juego y el juego no es malo por eso 5 tiros pero para mí este juego vale 40 dólares está infladísimo de precio vale 50 dólares con este price tag de toda esta mierda de lo que te quiere cobrar Play algo pero es una decisión de mierda de Sony que me parece una recontra poronga de decisión y mi recomendación si vivís en Argentina es que este juego no lo pagues más de 30 dólares en una oferta esa es la realidad que si lo pagas 30 dólares o 25 dólares o lo que sea en una oferta me parece que la vas a pasar espectacular si compartís cuenta 35 cada uno no está mal también de hecho la realidad es que hasta que esperas que los que estén 30 dólares capaz arreglar lo del save y tenés una mejor experiencia de juego si totalmente si es que solamente